¡Felicidades! Amigas, amigos, primero agradecerles por su presencia, por su apoyo, por su respaldo. Están aquí, de todo el país, mujeres, hombres, que vienen por su voluntad, por sus convicciones. Aquí no hay acarreados. Les agradezco su presencia en estos momentos, en estos tiempos, desvinitorios, muy importantes. Como todos sabemos, el Tribunal Electoral decidió validar la elección presidencial a pesar de las evidentes violaciones a la Constitución y a las leyes. Muy poco tengo que decir sobre lo torcido del proceso electoral, porque casi todo es de dominio público. Si acaso, subrayo, aunque tampoco es novedad, que se violó el artículo 41 de la Constitución que establece que las elecciones deben ser libres y auténticas. El distintivo de esta contienda fue el uso del dinero a raudales para comprar millones de votos. En los hechos, en los hechos, el candidato del PRI rebasó por mucho los topes de gastos de campaña que establece la ley. Y aunque se demostró el uso de dinero de procedencia ilícita, prevaleció el cinismo y la impunidad. Tampoco hubo equidad en la actuación de los medios de comunicación. Por el contrario, la mayoría de los periódicos, la radio y sobre todo la televisión, en especial Televisa y Milenio, se convirtieron en los principales patrocinadores de Peña Nieto. Ante estas violaciones, las autoridades electorales se hicieron de la vista gorda. Los consejeros del IFE y los magistrados del TRIFE demostraron que son personajes sin convicciones, acomodaticios, escogidos a modo para formar parte del engranaje del régimen antidemocrático que predomina. Se podrá replicar que esto ya lo sabíamos y que a pesar de ello decidimos participar en la contienda. Sin embargo, puedo argumentar, ese es mi punto de vista, respeto otras opiniones. Pienso que siempre debe intentarse la transformación por la vía pacífica y electoral. Respeto otros puntos de vista, pero no considero a la violencia como alternativa. Pienso que la violencia produce más sufrimiento y se terminan imponiendo con mayor facilidad, quienes no tienen la razón, pero cuentan con el aparato de fuerza para reprimir. La violencia, que se oiga bien y que se oiga lejos, en vez de destruir al régimen autoritario, lo perpetúa y eso no lo queremos. Al mismo tiempo, mantengo la convicción de que aún en condiciones difíciles, adversas, enfrentando a los poderes más siniestros, se pueden lograr cambios profundos, siempre y cuando exista una voluntad colectiva, dispuesta a ejercer a plenitud sus derechos y a no permitir ningún régimen opresor. Sostengo, esa es mi creencia, mi fe, mi convicción, que cuando el pueblo decide ser dueño y constructor de su propio destino, no hay nada ni nadie que pueda impedirlo. Pero también estoy consciente y quisiera que todos llegáramos a esa conclusión. Este proceso virtuoso de toma de conciencia y participación ciudadana no es fácil de lograr, lleva tiempo, requiere de mucho trabajo educativo con la gente y de predicar con el ejemplo. Exige temple, convicciones y perseverancia. Quienes estamos en esta causa, debemos saber que llegar al gobierno para mantener el régimen dominante es relativamente fácil, pero el triunfo de la justicia sobre el poder implica fatigas y confrontación política. Los procesos de cambio estructurales suelen ser lentos y complicados, pero son indispensables y gloriosos. Basta con recordar la historia para ubicarlos. Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud y ese anhelo de justicia se hizo realidad un siglo después. Las reformas liberales se consumaron luego de 30 años de cruentas luchas internas y de invasiones extranjeras. En 1910, Francisco I. Madero, apóstol de la democracia, convocó al pueblo a la revolución para derrocar a la dictadura porfirista con el lema de sufragio efectivo no reelección y aún cuando se avanzó en la tensión de demandas sociales todavía no hay democracia en México. De modo que no es sencillo lograr una transformación pacífica y profunda como la que nosotros queremos y necesita el país. Hay que enfrentar intereses creados muy poderosos que se oponen de manera rotunda a perder sus privilegios. Los defensores del régimen de corrupción imperante como lo vimos en las recientes elecciones motivan todo su poderío, sus medios de comunicación, sus relaciones de complicidad y sobre todo cuantiosos recursos económicos. A esa prepotencia hay que agregar y eso es lo que más les ayuda el atraso político y la pobreza extrema que se padece en el país. Tenemos que aceptar que todavía hay muchos mexicanos de todas las clases sociales susceptibles al engaño y a la manipulación están, por ejemplo, y lo digo de manera respetuosa, quienes en las pasadas elecciones decidieron no apoyarnos porque creen en las vulgaridades y calumnias que difunden de nosotros los voceros de los dueños de los medios de información. Sin embargo, no fue la desorientación lo que más...